Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de lectura de Planeta Fácil. Como consejo, os pido que no se oiga ruido durante la reunión y que os apaguéis los micrófonos al que le toque leer. Vale, empezamos. Empezamos ya. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis y me decís que si se ve bien o no. A ver, ¿se ve bien? Sí. Se ve bien, se ve bien Aspadeza. ¿Se ve bien todos? Sí. 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 Bueno, vamos a empezar a leer. Empieza el texto David Berbés. David Berbés. Voy. Perdonad desactivar los demás micrófonos, que si no se escucha nada. Perdonad desactivar los demás micrófonos, que si no se escucha nada más o menos, que si no se escucha nada más o menos, que si no se escucha nada más o menos. De 1892, en el rancho familiar, cerca del pueblo, Bosch Ender, que está en el este de Dakota del Sur, en Estados Unidos, su nombre completo era Leonor Zabel Gullite, pero era conocido como Neyel, desde muy pequeña. Su madre era Leonor Zabel y su padre, Charles Zabel. Aunque todo el mundo le llamaba a par, cuando tenía dos años sufrió una gran infección de sarampión y perdió el sentido del oído. Cuando tenía siete años, su padre la envió a la escuela para sordos de Dakota del Sur, en el pueblo de Siúl, Fainz. Ahora le toca el turno a Antonio. Antonio, activa el micrófono, por favor. ¿Cuál página? ¿La uno? No, eh, la cinco. Estoy compartiendo pantalla para que lo leáis. Venga, ya empiezo. Sí. Esta escuela se fundió en 180. Solo llevaba 19 años. Funcionaba cuando su madre murió poco. Después, cuando tenía ocho años. Cuando tenía ocho años. No, 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 no. ¿Antonio sigue leyendo? No, no, no. Y con internet, estoy en el capítulo. No, no, no. No, 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 no. Bueno, yo tenía internet, ahora se ha oído esto. Estaba leyendo aquí y dice, estamos entendiendo que van a conectar su mamá con internet. ¿Estabas tú conectado? Sí, quizás yo también. ¿Quién se ha oído con esa internet? Sí, internet. Antonio, te toca a ti. Sigue leyendo. No tengo nada. A mí me gusta la música. No sé, lo sé ya. Antonio, te toca a ti leer. No sé, está saliendo. Que si no, que lo lea. Que lo lea. Maricruz, te toca. ¿Pero dónde sigo? Sí, lee desde el principio. Cuando Nelly asistió, su madre murió poco después, cuando Nelly tenía ocho años. Su padre era conductor itinerario. Su padre era conductor itinerante de un tren de huellas. Un trabajo que no le permitía cuidar. Nelly es solo. Por eso le dio en adopción cuando tenía 10 años. Por eso le dio en adopción cuando tenía 10 años. Los padres adoptivos de Nelly, el doctor Leónacén, mi adolescente, mi adolescente, me educaron y le enseñaron a leer los labios. Con ella vivió en jazgo. Con ella vivió en Jackson, que está en el este de Dakota del Sur. A una hora de surf y a más de cinco horas de viaje es por ella. Ahora le toca a Paco. Paco, te toca a ti. Paco, Paco Mairena, te toca a ti. No, entonces, Juan Fran, Mairena, te toca a ti. ¿A mí? No, a Juan Fran. Juan Fran de Mairena. Al chico ese que está aquí, al chico de Gafas, que está abajo. De Murcia, de Mairena. Aquí estoy. Te toca a ti. Aquí, aquí. Te toca a ti. Vale. Sí. No me voy. Sí. Te toca a ti ahora. Continúa leyendo. A ver. Ah, ya. Estoy compartiendo pantalla. Vale. Su nombre es completo. No, es donde... Estoy compartiendo pantalla. Es donde pone después de la escuela para sordos. Y es la página seis. La estás viendo en mi ordenador. Vale. Después de la escuela para sordos. Asistió de... Al... Dian... Tón... Oyeje... Durante un tiempo. Dian... Oyeje... Fue la primera institución de educación superior. Y el territorio de Dakota llegó a ser muy... Prestigiosa. A ella asistieron personas importantes. Como Amanda de México. En 1916. A la edad de 24 años. Neyji asistió durante poco tiempo. Al Conservatorio de Música. De Nueva Inglaterra. En la costa de este del país. Y... Sobre el caso de... Acá de Montón. Más a... Los... Ese... Ese... Mismo año... Se pergazó... Del otro... Frank... Y... William... Ten... ...que era pesquiata en matrimonio unos pocos años. A ver quién se está conectando ahora mismo. Bartolo, te toca a ti. Bartolo, lastima el micrófono, por favor. Buenas tardes. No tengo wifi. El wifi es así. Ah, bien. Sí. Para que tomaran datos. Que sea la primera. Ahora el señor no se sabe nadar. En la rota del sur. El señor le dijo. Tu. Amiga. En aquella época había muy pocas mujeres. ¿Verdad? 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 Continúa leyendo, Bartolo. Porque se consideraba un trabajo de hombre. Pero ahora era un camino duro. A lo largo de su vida. Y tuvo que enfrentarse. Enfrentarse. A la opción. Que no le llegue a sus mujeres. El 2. Estaba. El 3. Estaba con la idea. Tenía. afición por los. Había. Desde. 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 Bastante. Tiempo. Bueno. Ahora le toca el turno a. A ver. Le toca. Le toca el turno a. A ver. A. A Mónica, ¿te toca? Los siete. Mónica, te toca a ti. Voy, voy. Hola. La escuela de vuelo... Perdón. La escuela de vuelo... Estaba en Relé. Una zona a las afueras de Jux Pals, cerca de donde vivía y trabajaba. Las elecciones de vuelo costaban 200 dólares, que son unos 3.000 euros de hoy en día. Y Nelly no tenía dinero. ¿Sigo? Sí, sigue. Comentó su problema con su padre Pat y pocos días después Pat le dio un cheque por esa cantidad. Así fue como Nelly se matriculó en la clase de Harald Tenant el 17 de noviembre de 1927. Unos días antes de cumplir 35 años. Nelly estaba emocionada, pero tenía miedo de fallar. Y no se... Y no se pidió comentar la noticia con nadie. Ese invierno fue duro. Hizo tan mal tiempo que hubo muy pocas oportunidades de salir a volar. Y justo dos meses terminar la instrucción. Bien, ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Compañero de Aspadeza. Nelly hizo su primer vuelo en solitario. El viernes 13 de enero de 1928. Después de solo 13 horas de entrenamiento. Dio varias vueltas del campo de aterrizaje hasta que puso el diploma de la cabina abierta que pilotaba en la posición que quería y consiguió hacer un aterrizaje perfecto sobre un sarco. Los compañeros, los compañeros, todos los hombres les rodearon y gritaron de alegría. Nelly había dado tantas vueltas para buscar la posición perfecta que sus compañeros pensaban que se habían perdido los nervios. Sin embargo, demostró mucha firmeza, paciencia y un gran conocimiento del vuelo. Ese año, Nelly fue la alumna número 13 en recibir su licencia de vuelo. Bien, ahora le toca el turno a ver, a ver, le toca Antonio, de Mairena. Te toca a ti, Antonio. Antonio, te toca. Abre el micro, por favor. o si no, a David. David, te toca. Yo lo que digáis. Sí, sí, David, te toca a ti. Sí, yo. Sí. El comienzo de su carrera estaba marcado por el número 13. Por Neyer nunca fue supersticiosa y le hacían gracia los comentarios sobre el tema. Se había convertido en la primera mujer piloto de Dakota del Sur y en la primera persona sorda en conseguir una licencia de vuelo. más tarde también se convertiría en la primera y la última persona sorda en pilotar vuelos comerciales. Cuando se licenció su padre regaló su primer avión un visplano Alexander Edward Ron OH-5, Neyer lo bautizó con par en su honor. Entre 1928 y 1932 Nery se ganaba la vida como piloto de acrobatías en ferias y espectáculos aéreos. A estos pilotos se les llamaba Weinstomer. Ahora le toca el turno a Juan Fran. Juan Fran abre el micrófono. Aquí estoy. Sí. Continúa leyendo Juan Fran. El Nery se especializó en caderas de globos. No le destacaba por sus maniolas. La pina y a Juan Fran. Todo el mundo se podía reconocer a Neyer de sus vuelos acrobacias con la palabra mar escrita en ambos lados. Después usé laje de su vi plano era atrevida y no faltaron las aventuras en su vida. Durante un vuelo en Brasca le pidió una fuerte tormenta en esa parte de Nebrasca. Era muy montañosa en ella. No encontró un sitio donde aterrizar siguió volando una de pies y una corriente del aire. La empujó ocho mil pies más alto. El motor se paró con las patas del aire. Ahora le toca al otro Juanfran que está aquí. A Paco, a Paco, ahora te toca a ti Paco. Paco, te toca a ti ahora. Comienza a leer. Maricruz, te toca a ti. Ahora. Ney apuntó el morro del avión hacia abajo. Y voló en espiral cerrada para mantener la hélice girando así se salvó y mantuvo el motor en funcionamiento. Apenas podía oír el sonido del motor pero sabía cuando algo iba mal con sus vibraciones. En otra ocasión un amigo le convenció para volar un planeador. Estuvo donde guarda una hora y media por el cielo de Chicago. Antes de poder aterrizar después de esa experiencia juró que no volvería a coger un planeador. Cuatro años después de conseguir su licencia Neji tuvo que vender su biplano. Eran los años 30. En el país sufría la gran depresión. Había un poco un poco empleo y el mantenimiento del biplano era caro. Bueno ahora le toca el turno a Mónica. Vale voy más tarde Nelly volaría con un biplano Alexander Eadlero de A la Larga el favorito entre los Bastornes. En 1934 Nelly estaba trabajando como directora de oficina para la empresa René Air Service cuando recibió su licencia de piloto comercial. Trabajó como piloto comercial hasta la edad de 52 años en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial Jacqueline Koch decidió que volara para el servicio de transporte aéreo británico y las fuerzas aéreas de mujeres pilotos. Pero Nelly decidió ser instructora e inspectora a la escuela terrestre de lices de aviones B-29 que estaba en Hilt en Hilt compaginó estas labores con su trabajo repartiendo correo aéreo. Bartolo te toca a ti. ¿Cómo no está Bartolo? A ver le toca a ver Aspadeza os toca a vosotros Aspadeza Aspadeza Galicia Sí Sí En 1941 funda la sección de la Cota del Sur de la organización de la Cota Sigue leyendo fue un miembro esencial de la organización de las mujeres pilotos de aquella época en la Cota del Sur se unieron a la sección también ayudó a planificar las primeras carreras aéreas nacionales para mujeres ella siempre luchó contra la situación de la discriminación de la mujer en la aviación fue incluida en el salón de la PAM de la Costa del Sur en 1978 en el salón de la PAM de la aviación de la Costa del Sur poco antes de su muerte ahora le toca el turno a ver a quien le toca a ver quien está por aquí Bartolo te toca a ti abre el micrófono por favor si murió en 1921 el pueblo ofrece ofrece el pueblo donde pasó gran parte de su tía tenía casi 99 años esta está en la partera de la familia y partera a su en el museo del vuelo Bien, hemos terminado de leer el primer capítulo del libro de Mujeres Inspiradoras. Ahora os voy a hacer preguntas sobre el texto. Y la primera pregunta es para David. ¿Dónde nació Nelly Zabel? La pista está en la página número 4. Hola. Hola, Teresa. Estamos ya haciendo las preguntas del texto. Yo no me pude conectar. Sí, bueno, no pasa nada. Para la próxima, Teresa, ¿dónde nació David Nelly Zabel? ¿En qué año? ¿Y en qué lugar? En 1982. Sí, correcto, David. Esa pregunta es para Juanfran. ¿Qué le pasó a Nelly cuando tenía dos años? ¿Es que sí? Y la pista está en la página número 4. La página número 4. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sí. Sí. La pregunta es para Mónica. ¿Por qué dio en adopción el parre de Nelly? ¿Por qué dio? ¿Por qué dio todo? Esperar un momento. Voy a silenciar a la gente el micro. Sí, sí. 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 Madre mía. Sí, Mónica. La pregunta es, ¿por qué dio en adopción el parre a Nelly? Y la pista está en la página 5. ¿Por qué la dio en adopción? Sí. Y la pista está en la página número 5. Ah, vale, vale, vale. Que no la había leído. Sí. Porque su padre era conductor itinerante de un tren de bueyes. Un trabajo que no le permitía cuidar de Nelly él solo. Correcto, Mónica. Ahora, la pregunta es, cuatro es, ¿dónde está el Jantón College? Pista página número 6. Y esa es para Mari Cruz. Hola. Después de la escuela para Sardos asistió al Jantón College durante un tiempo. El Jantón College fue la primera institución de educación superior en el territorio de Dakota llegó a ser muy prestigiosa. Correcto, correcto, Maricruz. Correcto, Maricruz. Correcto, Maricruz. Pregunta número 6. ¿Qué es un biplano de cabina abierta? Pista página número 9. Y esa pregunta es para Bartolo, de Murcia. Pista número... Página número 9. ¿Qué es un biplano de cabina abierta? ¿Qué es un biplano de cabina abierta? Es un... Es un tipo de avión pequeño. Hoy... en contacto con el aire. Quizás hubiera puesto el control. Correcto. Sí. Sí, sí, nos vemos en la próxima sesión, Aspareza. Vale, hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Pregunta número 7. ¿Qué le pasó a Nelly en Nebraska? Página número 11, La Pista. Y esa pregunta es para, a ver, para Paco. Esa pregunta es para Paco. ¿Qué le pasó? Te la repito, ¿qué le pasó a Nelly en Nebraska? Página número 11. Sí. ¿Qué le pasó a Nelly en Nebraska? Sí. en la página 11 ¿11? Sí Venga, ya voy Nelly se especializó en la carrera de los globos donde se acababa por su maniobra rápida, cutada todo el mundo podía reconocer a nadie y su vuelo conocía su palabra para Cristo la otra graja visplano escribida no faltaron aventuras de su vida durante el vuelo Nicolás pilló fuertes tormentas en parte de que el carro era muy montañosa la reina no encontró un sitio donde aterriza siguiendo bailando una corriente de aire que tuvo ocho mil actos faltaba aire Ahora pregunta número ocho y esa pregunta es para Mónica ¿por qué Nelly tuvo que vender su biplano pista página 12? 14 está a final de la página 12 ¿por qué Nelly tuvo que vender su biplano? porque ahí suplía una gran depresión correcto Mónica pregunta número 9 ¿qué fundó Nelly en el 1941? pista número pista página 14 y esa pregunta es para David para David En 1941 funda la sesión de Dakota del sur Correcto David y ahora la última pregunta es para Bartolo ¿en qué año murió Nelly? ¿qué año Pista número página número 15 te la repito ¿en qué año murió Nelly? En el 191 Correcto Bien ahora voy a dejar de compartir pantalla Bien ¿qué os ha parecido David este texto? Me ha parecido muy bien ¿cómo te imaginas vivir en la época que vivió Nelly? Pues bien Juanfranc ¿cómo te imaginas tú vivir en esa época de Nelly cuando era aviadora? Aquí estoy Aprovechando el museo El museo del vuelo del sur Mónica ¿cómo te imaginas tú viviendo en esa época que vivía Nelly cuando constaba con el biplano? Pues yo me lo imagino viviéndola muy bien Teresa ¿cómo te imaginas tú viviendo en esa época de Nelly? Teresa Teresa Bueno ya hemos hecho las preguntas ahora os voy a decir la próxima fecha y la próxima sesión del club de lectura nos vemos el día 26 de de enero a las 4 de la tarde 26 de enero a las 4 de la tarde y el capítulo que vamos a leer es el próximo es el de Frida vamos a leer la vida de Frida Kahlo que es el próximo señor bueno nos vemos Antonio si Antonio si cual has dicho que vamos a leer la vida es la vida de Frida Kahlo de mujer del libro de mujeres inspiradoras que es el próximo capítulo Frida Frida Kahlo vale adiós vale ¿qué página es? es 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 a partir de la página 16 no 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 página 16 vida de Frida Kahlo el segundo episodio de libros de mujeres inspiradoras ya ya vale vale nos vemos el día 26 a las 4 de la tarde un beso y un abrazo a todos y a todas adiós bend las sin 12 que me ante 3 2 3 3 4 4 2 5 6